¡Isbeth! ¿Has hablado hoy con tu madre? La verdad es que no. ¿Y qué te cuentas, Zach? Nada, aparte de pelearme con Amisha. ¿Con quién? ¿Quién es? También te ha dado puerta, ¿eh? Por nuestra libertad. ¿No quieres saber por qué lo ha hecho? Es el primer libro desde el cuarto que me traducen al inglés. Disfrute. ¿El cuerpo del salmón en el Neuk? ¿Nuk? Neuk. Neuk. ¡Nuk! ¡Qué buena pinta! Es solo una maqueta. Sí, claro, claro. Tiene 23 minutos para organizarse. Ahora, 22. Suerte. ¿Quién se atreve a abrirlo? Menuda mujer, ¿eh? Sí, como mamá. Yo creía que los dos os queríais. Y nos queremos. ¿Y por qué yo no veo ese amor? He venido a escuchar. ¡Qué calzonazos! ¿Quieres que sea tan infeliz como tú? Yo no soy infeliz. ¿No quieres saber lo que te ha escrito? Mira, si es lo que yo creo, entonces no quiero leerla. ¿Y si ha escrito otra cosa? Pues con más razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!